Más que una convivencia, próximamente, Radio Uno, la estación más grande, y los temerarios, estén pendientes. En el marco del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, y con el propósito de facilitar los trámites migratorios para personas de negocios estadounidenses y canadienses, la Secretaría de Gobernación, por conducto del Instituto Nacional de Migración, implantó adicionalmente al sistema tradicional el uso de una nueva forma migratoria gratuita, denominada FMN, que se obtiene en los consulados de México, puntos de entrada a nuestro país, agencias de viajes, oficinas de turismo, y aún en el propio avión en el cual el visitante hace su arribo a México. Dicha forma migratoria, permite al extranjero permanecer en el país durante 30 días prorrogables. Programa de simplificación administrativa de la Secretaría de Gobernación, coordinado por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. El mundo a través de la cámara de cine. El tiempo a través de imágenes en movimiento. Lo más actual de los mejores directores. El cine de hoy en el mundo. Vigésimo séptima muestra internacional de cine. Del 11 de noviembre al 7 de diciembre, en la Cineteja Nacional. Arte y cultura en movimiento. Radio 1 Y la mano. La mano, Pachona. Pachona. Llamado por el 2, 52, 28, 58. Muy bien, cuando faltan 27 minutos ya para la... Fíjate, hoy sí se nos ha ido muy rápido el tiempo. Casi hay llamadas. Hoy sí se ha ido rapidísimo. ¿Tenemos a quién en la vía de comunicación? Bueno. Bueno. Ha de ser la otra, ¿no? Muy bien, vamos entonces a la otra llamada. Bueno. Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Miguel Ángel Hernández. Miguel Ángel, ¿de dónde nos llama Miguel? De México. Ajá. ¿Y de qué es su relato? ¿De qué país? Ah, pues de aquí. Tengo uno de aquí. De Azcapotzalco, el Rosario. Ah, un chintololo. Y otro de... Pachuca. ¿Cuál está más bueno? Pues cualquiera de los dos. ¿Cuál nos va a dar más miedo? Pues yo supongo que el de Pachuca. A ver, venga. Es sobre la leyenda de la Llorona. A ver, cuéntelo. ¿Cuál es su nombre, me dijo? Miguel Ángel Hernández. Miguel Ángel Hernández. Ajá. Muchas gracias, señor. A ver, lo escuchamos. Sí, mira, mi abuela me contó que era una mujer muy hermosa. ¿Tu abuelita? Ah, no, 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 la Llorona. Ah, la Llorona. Ah, la Llorona. Sí. ¿Y luego? Entonces, esta mujer estaba casada con un hombre. No. ¿Eh? ¿De veras? Sí. Es que raro. ¿Tu abuela? ¿Y con tu abuelito? La Llorona. Ah, la Llorona. Ah, la Llorona. Entonces, este señor era muy mujeriego. ¿Tu abuelito? La esposa de la Llorona, hombre. Ah, la Llorona. Que entonces todavía no lo era. Ah, perdón, sí. Sí, sí. Ahora sí, ya entendí. Entonces, este señor era muy mujeriego y tomador. ¿Sí? Entonces. ¿A quién se parecerá? Era muy... Muy, este... Muy macho. Muy mujeriego. Sí, muy... El clásico macho, ¿ves? Parrandero y jugador. Claro. Entonces... Casi como yo. Entonces, esta... Su mujer... ¿Mi mujer? De este señor. Ah, ah, ok. Mi vieja, ¿qué tiene que ver en el asunto? La Llorona. Sí, sí, sí. Antes de que fuera la Llorona. Ajá. Entonces, cansada ya de todas las mentiras y engaños que le daba a este hombre, pues, buscaba la manera de vengarse de él, de alguna manera que le doliera. Entonces, para este señor, su más grande tesoro eran sus hijos. Entonces, esta señora, esta mujer, se encerró con ellos. Y sin comer, sin beber nada, murieron las tres, porque eran dos hijos y ella. Entonces, ellos murieron y, pues, le causó tal dolor a su esposo que también murió. Bueno, entonces ya, desde ese entonces, se inventó la leyenda o se creó la leyenda de la Llorona. Entonces, es por eso que también se dice que se aparece a los hombres mujeriegos, parranderos y jugadores. Órale, estos no son como yo. Entonces, en algunos pueblos se les dice como, la cosa mala, o la Llorona loca. Sí. Ajá. Entonces, como también esta señora amaba a sus hijos, pues, no, no, no consiguió el pecado de Dios. Entonces, por eso, su alma sigue pecando. Sigue penando. Ajá, sigue penando. Sí. Entonces, ahí es por qué la Llorona loca o la cosa mala, que se aparece también a los hombres que son muy mujeriegos. Como Humberto Cantú. No, no, yo soy buena gente. Es más, yo ni tomo. No, tomas, pero... Pues, toma, ¿qué pasó? ¿Verdad? Es toda la noche de loco, hombre. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, y usted se ha dado cuenta, don Miguel, que yo me he portado muy serio con las damas y les digo, yo soy casado, etcétera, pero Humberto agarra parejo. Al contrario, hasta le pones top. ¿Verdad? 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 Me he portado bien, ¿no? Sí, sí. Realmente. Bastante bien. Tal cual hombre debe de ser. A ver cuando llegue a su casa a ver cómo le va. Miguel Ángel Hernández, pues muchísimas gracias por su relato muy bueno. Ok. Ojalá el lunes nos pueda llamar para contarnos el descapotzalco. Ajá. El del chintololo de la mano pachona. Con todo gusto. Gracias. Hola. Hasta luego, buenos días. Oye, ojalá y lo haya escuchado Eric Alain y los que hablan así, bueno, sí, tengo un relato de... No, aquí Miguel Ángel sí, oye, tengo un relato y que es muy padre, muy fluido. Sí, 23 minutos para las 5 de la mañana. Buenos días. Bueno. Sí, a sus órdenes. Buenos días, señor. Buenos días. Bien, llamo porque tengo un relato excelente a la mano pachona. Ah, sí, ¿tiene relato de mano pachona? Ajá. ¿De ahí mis hijos? No, no es de la Llerona. Sí, es más o menos peleadura. ¿En dónde ocurrió? Bueno, esto ocurrió, es una historia ocurrida en la sierra de allá de Oaxaca, en Guerrero más bien. En donde le sucedió a un hombre, a un anciano de 64 años de baile. Sí, ¿cuál es su nombre, dice? No, Juan Manuel Soto. Juan Manuel. Ok. Sí, adelante, Juan Manuel. Bueno, pues resulta que era un anciano de 64 años que siempre caminaba hacia el interior del bosque, de la sierra de Guerrero. Entonces, siempre se internaba en el bosque e iniciaba unas caminatas muy grandes, ¿no? Entonces la gente que por ahí lo veía pasar, me preguntaba qué andaba haciendo. Entonces, él siempre contestaba, ¿no? Usando, buscando la llave. Que a ver, encuentro la llave. Siento cerca la llave. Y así la gente, pues, lo tomaba como un loco. Pero resulta que un día encontró la llave. Una llave brillante, algo especial. Entonces, por fin dijo, por fin, encontré lo que tanto he estado buscando. Siguió caminando, pero ya solo, alejado de la civilización. Entonces, al pasar por el bosque, las hojas secas, ya la noche sirniéndose sobre el bosque, le empezaba a vecinarse una tormenta, grandes truenos espantosos. Y el ambiente se empezó a llenar de una neblina espesa, color azul. Pero un azul así, macabro, tenebroso. Tético. Ay, Dios, ya me opulsa nervioso. Yo también, yo también. Bueno. Vamos a agarrarnos de las manos. Ay, sí, sí. Ay, sí. Bueno, entonces el hombre siguió su camino. Y en el fondo del bosque, en lo más inhóspito del bosque, encontró una cabaña. Pero una cabaña construida de unos troncos ya bien viejos, bien sinuosos, ya apolillados. Entonces metió la llave y, sorpresa, giró la cerradura. Y la puerta se abrió con un estrepitoso chirrido. Ok. Ay, mis hijos. Entonces este hombre se introdujo al interior de la cabaña. El hombre. Ajá. Entonces, pues no pudo ver, no podía distinguir nada, porque la cabaña estaba en total penumbra. Cuando de repente, cimbró, al pasar el umbral de la puerta, cimbró hace un rayo que iluminó toda la superficie. Y, entonces, sorpresa, entre la luminosidad etérea del rayo, el fondo de la cabaña encontró un ataúd. Pero un ataúd negro. El hilo. Abierto el ataúd. Entonces dice, por fin lo encontré. Entonces empezó a girar, a caminar alrededor del ataúd. Y, entonces, él ya sabía que iba a morir esa noche. Era lo que él había buscado. Ajá. Entonces se asomó al interior del ataúd y estaba vacío. Cuando de repente, salió una mano sorpresivamente y lo jaló. Y se lo tragó en el ataúd y lo llevó a los más inhóspitos al infierno. ¡Ah! ¡Chaca! ¡Chachaca! ¡Chachaca! ¡Qué acabo! ¡Qué bárbaro! Don Juan Manuel Soto me gustó su relato. Ah, pues qué bueno. De hecho, además le puso mucho sabor. Sí, sí, sí. Así es como debe contarse los relatos. Hasta con efectos especiales y todo. Pues se hace lo que se puede. Muy bien, don Juan Manuel. Así es, señores. Un abrazo bien fuerte. Pues muchas gracias. Y gracias, le agradecemos su participación. No, pues al contrario. Y en pago de esto les pido un favor. A ver, dígame. No, es que no sea de dinero, Juan Manuel. No, 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 para nada. Andamos muy bajos de pilas en ese departamento. Ok, pues ahí sí, esto Verónica Rangel me escucha. Órale. Quisiera que me mandara un saludo. Ah, es que a él le tocó amarrarse con Verónica, ¿no? Exactamente. Es don Juan Manuel, el del hielo. Ah, el del hielo. Y el hielero. Órale, gerente de la hielera. Exacto, señor. Ok. Bueno, pues por aquí nos vamos seguido. Tengo bastantes relatillos de espantos y todo esto. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Se lleva aplauso, Juan Manuel Soto. Ok. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Estamos tan remaseados. Sí, vamos a la otra línea. Sí, buenos días. Bueno, buenos días. Bueno. Buenos días. A sus órdenes. Habla Fernando. ¿Qué Fernando? Cervantes. Este, Fernando Cervantes. Ahí tengo un relato. ¿Otro? No, pues no he contado yo. ¿No has contado nunca? Bueno, sí, pero ya varios días. ¿Me contó el de...? ¿Cuál eras tú? El del distrito y el de los marcianos. No, no eres tú el que... Y vuestros fratíos voladores. No eres tú el que contó el de aquel que iba con su primo. Íbamos yo y mi primo y... No, no, no me confundan con él y la Alanc. Casi habla como él. Sí, ¿verdad? Bueno, ya le mejoró el estilo hoy. ¿A quién? ¿Escuchaste hablar a Miguel Ángel Hernández y a Juan Manuel Soto? Sí. Ah, sí, se habla, así bonito, se le echa újule. No, ahorita sí puedo hablar, nomás que no sé si oye que estoy un poco malo. ¿De la garganta? No, de gripa. Ah, de gripa. Estuve por mojarme hace rato. ¿Tú solo? Sí, yo solo. Bueno, adelante pues, Fernando. Ahí va este, bueno, este de Hernán Cortés. Eso fue allá en Esagualcoyo, cuando vivía por allá. ¿Vivió en Esagualcoyo? Sí, yo se estuve viviendo por allá. ¿Y qué andaba haciendo ahí? Allá vivía. Allá por el lago de Texcoco. No, por la Vicente Villada. Ah, por la Vicente Villada. Y un saludo a todos por allá. ¿Y luego qué pasó? Bueno, y eso, que, este, se oía que, que gritaban, o sea, que gritaba Hernán Cortés, que quería su tesoro. Se oían, este, varias gente. O sea, quería su malinche. Ajá. Tesorito, ven, patrón. Y ya, pues, este, estaba a grite, y se oía, ya en la noche, ya como a las dos. ¿Qué gritaba? A ver, ¿qué gritaba? Que quería su tesoro. No, pero ¿cómo gritaba? Radies, hombre. Ah, sí, bueno. Quiero mi tesoro. No, gritaba, quiero mi tesoro. Vengo por mi tesoro, oro, oro, oro. Ándale, así mero. Así mero. Y ya, pues, estaba a grite. Y todos los días pasó, fue como una semana que se oía todo eso, porque en una casa habían dicho que ahí habían, habían enterrado ahí el tesoro. Y que siempre, bueno, o sea, que se paraba una persona ahí en la noche, y, o sea, y ahí gritaba eso. ¿Qué? ¿Quería mi tesoro? ¿Qué? Radies, vengo por mi tesoro. No, no, ya estás hablando igual que... No. ¿Cómo quién? Como Erick, Galán. Ah, no, yo estoy igual que este, el del Radio Plus. Pero, pero sí puedo hablar bien. A ver, échale un jule. Ahí va, ¿no? Este... Ahí va.